Buenas tardes, ¿cuál es tu nombre y qué auto traes? Rafael Chavarría, traigo Chevy Swing, modelo 94, color azul ópalo ¿De qué club eres y de dónde vienes? Del mejor club de todos, Torta Club Naucalpan, venimos en tu plan ¿Qué decirle a la gente o a los integrantes de tu club? Que se animen a venir a los eventos, todo eso ya saben que se ponen muy padre No solamente no venían nada más dos integrantes Pero, digo, lo esperamos en cada evento y lo esperamos el 6 de octubre En el Nou Cam, en Pintiplan, para el primer aniversario de Torta Club Naucalpan ¿Podemos grabar tu hermoso auto? Claro que sí, adelante En la máxima velocidad, en la campaña El año Cam, en Pintiplan, para el primer aniversario de Torta Club Naucalpan, venimos en tu plan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!